Hola amigos de Canal Museal, nos encontramos en la fachada de la Galería Luis Miroquesada Garland de la Municipalidad de Miraflores. Para apreciar una muestra nos quedó pendiente la exposición Las Horas de Adolfo Vintermes, un homenaje a este gran maestro del arte que ha dejado escuela, del cual conocíamos bastante sobre sus vitrales, pero el trabajo curatorial realizado por Jorge Villacorta nos presenta una selección de lienzos, de pinturas, para conocer más acerca del Pinterest Pintor. Así que vamos a ver la muestra. ¡Acompáñenos! Nos encontramos en este momento en la Galería Luis Miroquesada Garland, donde se inauguró el 11 de marzo la exposición Las Horas de Adolfo Vintermes. Una exposición antológica que estaba programada para el 11 de marzo al 12 de abril del presente año, y la muestra aún está montada, tal cual el mismo día de la inauguración, por el motivo de la pandemia, la exposición se inauguró un día jueves y el lunes quedó cerrada, de tal manera que muy poca gente pudo verla. El curador fue el crítico de arte Jorge Villacorta. La muestra se inicia con este cuadro titulado Natividad, de 1938. Otra obra interesante es un autorretrato titulado Pintor con su familia, de 1936, en el cual se puede ver a un joven, Adolfo Vintermes, con su mujer y sus hijos. Adolfo Vintermes nació en Viena, Austria, el 20 de octubre de 1906. Hizo estudios en la Academia de Viena, de raíces judías y perteneciente a una familia luterana. Se convertiría luego al catolicismo, hombre místico y de gran decisión y empeño. En 1939, huyendo de la guerra, viaja a América, llegando al Perú con su esposa y tres hijos. Así empieza el texto de presentación. También nos da alguna información histórica muy interesante. Para el año de 1906, Adolfo Cristóbal Vintermes, inscrito como Adolf Gustav B. en los registros, nace en Viena el 20 de octubre. Su padre Gustav era de Bohemia y su madre de Mannheim, Alemania. Se cría junto a su hermana Gertrud, cuatro años mayor que él, en el seno de una acomodada familia burguesa de origen judío. Aprende a tocar el violín desde muy temprana edad y hace grandes progresos gracias a su talento. Dibuja apasionadamente escenas medievales de caballería y caballos al natural. Su padre lo envía donde un retratista académico. En este otro espacio de la sala se puede ver un arte más experimental, yendo hacia la extracción. Por lo que podemos apreciar, al maestro Vintermes le interesaba trabajar en grandes formatos, lo cual se vería más adelante en sus vitrales. Entre 1921 a 1928, durante una estadía veraniega en Sierthal, el Tirol de Austria, el escultor Josef Müllner, entonces rector de la Academia de Bellas Artes de Viena, reconoce el extraordinario talento del joven Vinternitz, y recomienda a su padre que lo retire de la escuela y lo mande a la Academia de Bellas Artes de Viena, donde ingresa a los 15 años. Al iniciar sus estudios, recibe fuertes críticas que lo deprimen considerablemente. Karl Stern, su profesor de estudios académicos hasta 1929, le enseña pintura, escultura y grabado, y lo introduce a la filosofía de Schwang Tse, Rilke y la Bauhaus. Deja al violín por algunos años, realiza diversos viajes de estudio a Alemania, Noruega, Dinamarca, Italia, Suiza y Suecia, junto a su amigo, el pintor y dibujante, Hans Fronius. En este segundo espacio de la sala, podemos apreciar sus trabajos del vitral, acompañados de una selección de fotografías, donde podemos ver al maestro en pleno trabajo, tanto de murales como de vitrales. Y acá tenemos un autorretrato de 1978, mucho más mayor. Y aquí tenemos el despliegue de un gran boceto de vitral con una escena mariana, boceto a escala real, del año 1962 a 63. En la exposición, pues, tenemos el despliegue de este gran boceto sobre papel kraft y al costado la fotografía de esta iglesia parroquial en Carolina del Norte, donde puede apreciarse en la fachada cómo se puede ver el vitral. Siguen las obras de estilo expresionista abstracto, lienzos en gran formato, con mucha textura también. Para salir de la sala, terminamos viendo las siguientes obras. Laudes, número 3, de 1976, Técnica mixta sobre tela. Estivo, de 1984. Técnica mixta sobre tela. Finalmente, un último retrato del maestro Vinternis, del año 1980, donde él aparece en menos de la mitad del lienzo, detrás suyo, entre la penumbra, una luz sobre su cabeza. El rostro de él tiene muchas texturas y apenas se puede ver sus rasgos. Y bueno, amigos, esa ha sido nuestra visita a la sala Luis Miroquesada Garland para apreciar esta exposición titulada Las Horas de Adolfo Vinternis. Exposición antológica con el auspicio de la Embajada de Austria, la Sala Luis Miroquesada Garland y la Municipalidad de Miraflores. Gracias. Gracias.